Salida del vuelo Réal Air 6374 con destino Paris-au-Vert. Señores pasajeros, embarquen, puerta número 31. Departure of flight, Iron Air 6, 3, 7, 4, 2, Paris-au-Vert. Please passengers proceed to gate number 31. Sortida del volo Réal Air 6, 3, 7, 4, en destinació Paris-au-Vert. Senyors pasajeros, embarquen per la porta número 31.